Tesla, 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 todo el mundo habla de Tesla cuando hablamos de coches eléctricos, pero a ver si es capaz de superar esto. Para mí, el Polestar 2, que se ha estrenado aquí en Ginebra, de la marca asociada a Volvo, es uno de los coches de serie del Salón de Ginebra 2019. ¿Por qué? A ver quién supera. 39.900 euros anuncia para un coche con nada menos que 400 caballos de potencia. Una batería espectacular de 78 kWh, con el que hacer más de 500 kilómetros de autonomía eléctrica y según ciclo WLTP ya, muy exigente. Por dentro, toda la tecnología de Volvo con la que nos ha encandilado el XC40, el SUV, en cuanto a suscripción, en cuanto a conectividad con las pantallas, con el móvil, y es que además aprovecha esa misma plataforma CMA de Volvo del XC40, con lo cual ya sabemos cómo es, lo fiable que es, la tecnología que tiene y encima a un precio que de momento Tesla no puede superar. Marca, marca y marca. Si Volvo ha creado Polestar, SEAT ha creado Cupra, es una marca aspiracional, de prestigio, que fabrica coches deportivos, pero también coches con un gran contenido de diseño, con una dosis de emoción al volante. El Formentor, su segundo coche que han presentado aquí ya en Ginebra, va a ser realidad dentro de poco. Es cierto que todavía es un prototipo, pero se va a convertir en un coche de producción en cuestión de meses. Han subido muchísimo, Cupra ha subido muchísimo el nivel en cuanto a diseño, le han dado una nueva dosis de emoción y también han bajado el perfil de motores. Podrás comprar Cupra Formentor a partir de 177 caballos y como no, también Cupra Formentor híbridos con 245 caballos, con autonomía eléctrica suficiente para entrar hasta la cocina de la ciudad. Lo dicho para mí, dentro de los coches de producción o producción inminente, el Cupra Formentor es mi destacado en el Salón de Ginebra.